Bueno chicos, creo que es la primera vez que hago un vídeo de este tipo, ¿de acuerdo? Un vídeo donde no lo tengo preparado para nada, pero que tengo muchas ganas de soltarlo, ¿de acuerdo? Ayer tuvimos un capítulo del modo carrera, el episodio final, donde por desgracia la capturadora falló. Hicimos un directo hablando de todo esto, enseñándoos las pruebas por si no os lo queréis del todo. La verdad, fue muy mala suerte, yo lo pasé bastante, bastante mal porque quería tener el vídeo a la máxima cálida y por desgracia no pudo ser. Entre todos me dijisteis que lo subiera de todas maneras, que lo intentara editar de la forma más correcta, pero eso no quita chicos que por lo menos a nivel sentimental, incluso yo mismo no estuviera contento, ¿de acuerdo? No estuviera contento porque no quería subir algo que realmente no tenía calidad, algo que no era realmente bueno. Pero tengo que admitir que me sorprendisteis y me sorprendisteis a muy pero que muy bien. Os hice caso, me pedisteis que lo subiera igualmente. Sabía de sobra que el vídeo iba a tener dislikes, ¿de acuerdo? Creo que es más que lógico y que normal, chicos. El vídeo no estaba bien hecho y para la gente que no hubiera visto el directo, incluso no hubiera leído los comentarios porque también lo puse por ahí en el mismo vídeo, es completamente normal que al ver un vídeo de ese nivel digas, no me gusta esto, voy a darle dislike. Lo entiendo y es muy lógico, pero lo que más me sorprendió fue el grandísimo apoyo que recibí por comentarios. Creo que es la primera vez que me he sentido tan arropado. Pero Farrel, realmente, ¿por qué estás haciendo este vídeo? Pues, sinceramente, por primera vez tengo que decir que no tengo ni idea. No tengo ni idea de por qué lo estoy haciendo, pero creo que es lo correcto. Creo que lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? No sé explicarme ahora mismo, pero dentro mía yo me entiendo, ¿de acuerdo? Vi un apoyo brutal, un apoyo que nunca he recibido, chicos. Me sentí súper arropado, me animabais por todos lados cuando llegaba el típico comentario negativo que me decía, pero, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo pude subir esto? Lo vuelvo a recalcar, lo hablé con vosotros y llegamos a un acuerdo. Incluso vosotros mismos me defendíais, me decíais. Le decíais al chico que había puesto este comentario, oye, que Farrel ha hecho un directo, ha hablado de todo esto y realmente, si no lo has visto, es culpa tuya. Pero no es culpa de Farrel, ni muchísimo menos. La verdad, ayer, bueno, sí, ayer necesitaba más que nunca sentiros cerca, sentir ese cariño y no me habéis decepcionado para nada. No me habéis defraudado y, sinceramente, hago este vídeo para daros las gracias. Para daros las gracias, chicos, porque de verdad que ayer lo necesitaba y estuvisteis ahí. Puedo decir tranquilamente, con la boca bien grande, que los farrelianos es una familia de la que estoy muy, pero que muy orgullosa. Puede que a veces hayamos hecho las cosas mal, puede que a veces las hayamos hecho mejor. Pero lo de ayer, chicos, lo de ayer no lo voy a olvidar en mucho, mucho tiempo. Así que, de verdad, muchísimas gracias y que no os merezco, hermanos, no os merezco. Esperemos que el canal continúe así, con semejante buen rollo, con esta familia que, como he dicho antes, estoy muy orgulloso y que siga creciendo. Y nada más, simplemente me apetecía hacer un vídeo donde vosotros fuéis los protagonistas y por primera vez os diera unas gracias de la forma más sincera posible. Y creo que es de esta manera, ¿de acuerdo? Así que nos vemos próximamente con otro vídeo. Pero lo dicho, que se lo mejor es y que os quiero un montón, chicos. Chao.